Oye, Zoe, ¿sabías que ya hay más de un millón de personas venezolanas que han llegado a este país? Sí, están dejando todo por un futuro mejor. Ya han pasado tres años desde que tuve que dejar mi país. En verdad extraño tanto a mi abuela. Oye, oye, lo lamento. Te entiendo, algunos familiares míos también dejaron todo. ¿Sabes? Mejor entremos a la feria, busquemos a la doctora. Ajá. ¿Qué significará ella? Hola, chicas. ¡Doctora! Ella significa empoderamiento, liderazgo local y responsabilidad para la protección. La salud sexual reproductiva para las y los adolescentes y jóvenes. Queremos que adolescentes y jóvenes puedan gozar de su derecho a vivir en entornos libres de violencia. Gocen de salud y ejercen sus derechos sexuales y reproductivos. Tomen esto. Es para ustedes. Gracias, doctora Chía. ¡Qué buena iniciativa! La falta de información puede poner en serio riesgo nuestra salud y desarrollo. Doctora, se estima que alrededor de 340 mil mujeres refugiadas y migrantes venezolanas han tenido la necesidad de acceder a servicios de protección como comisarías, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otras instituciones. Es correcto. De hecho, aquí y en cualquier parte del mundo, tenemos derecho también a recibir una educación sexual integral, objetiva y responsable, acceso a servicios básicos de salud y, sobre todo, denunciar cualquier tipo de violencia. ¡Entiendo! No saber sobre nuestra sexualidad puede exponernos a infecciones de transmisión sexual y embarazos no planificados, ¿no? ¡Wow! Ustedes sí que están informadas. ¡Serán de gran ayuda! ¡Sí, doctora! ¿Quieres saber más de este proyecto? Te esperamos en nuestras siguientes actividades para seguir aprendiendo. ¡Suscríbete al canal!